Oración por la Convivencia y la Paz Oh, Dios Todopoderoso y Eterno, Tú, por el misterio de Tu amor profundo creaste la tierra y la habitaste con toda clase de criaturas y la pusiste al cuidado del hombre para que la manejase. Ah, Señor, que todos los seres humanos que la habitamos podamos convivir sin envidias ni rencores, que no existan fronteras ni discrimen por nacionalidad, Tú que enviaste a Tu Hijo Jesucristo como Príncipe de la Paz. Escucha nuestra oración, Padre, por intercesión de María, Madre de Tu Verbo encamado, y envíanos Tu Espíritu Santo, para que todos los pueblos podamos reconciliarnos como una gran familia. Amén. Si este contenido te gusta, ayúdanos a seguir creciendo, déjanos tu manita arriba, un comentario y compártelo con tus amigos y familia. Ten un buen día.